Ajá, pero es que, que, que es feo eso, la verdad cuando uno, porque yo ya me he enamorado, es bonito cuando estoy enamorado y que la otra pareja esté correcta, ajá, es cierto, ajá, porque yo soy de aquellos que cuando, porque yo soy de aquellos que yo cuando es rápido me encariño, me entiendes, yo ahí, detallista ahí, ajá, y es bien feo, vos sos de los que andan en las nubes y al ratito cuando vienen ahí, bum, dan, y un solo, ajá, sí, bien, vos sos como Julio entonces, son características de locos de las personas que cuando pasa lo que pasa, que llega pilingüín, se deprimen, ajá, es igual que Julio, idéntico que Julio, así como el diablo, vieran las chicas que andas callado y quizás andas pensando solo bien, pero yo creo que vos más triste que enojado, vos solo triste, ajá, triste, es cierto, es que de estar enamorado es bonito, pero también, así como también tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, también, pero eso es mejor equivaler, mejor llevar todo a su lado, ajá, es cierto, ajá, es cierto, ajá, es cierto, cuando te tumban, ni un solo, no hay que decir que seamos expertos en el amor, ajá, no, es mentira, ¿qué te hace pensar eso? creo que eso ni conocemos, ni conocemos lo que es el amor, porque ni amor verdadero tenemos, no, ni amor propio, ajá, porque ni uno mismo se ama, yo, 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 porque a mí me han dicho, el consejo, el consejo me han dicho, para que te enamores de una persona, primero tenés que amarte a ti misma, aprender a ti mismo, cabal, hasta las imágenes, exacto, ajá, si yo mismo lo dijeron, ajá, pues nadie ama aquí, ajá, pues no, nadie, sí, porque uno mismo se tiene que aprender a amar, ¿por qué? porque a veces cuando uno, o sea, cuando vos te, sabes, o sea, te amás vos, cuando viene a romper algo con vos, no lo sentís como, ajá, ¿por qué? porque ya sabes, me odio, dice uno mismo, me odio, ya tienes un amor propio, ajá, cabal, ajá, eso, exacto, pero es que amor propio no significa solo, solo, este, que vas a amar a otra persona, solo porque, no, amor propio requiere, amor propio, tiene mucho significado, para amaldarte, es como cuando vos te metes en una relación, es no tenerte amor propio, nada de eso, prácticamente para todo, incluida una, y él dice cuando a veces vos haces tus sentimientos, pero que la otra persona te haga sentir así, o sea, si vos estás triste, tiene que ser por alguien más, si vos estás feliz, tienes que ser por alguien más, y no es todo el tiempo, eso, uno se quiere, eso es las otras emociones, ese es el término, ese es el término, de que dijo Jocelyn, que no depender de la otra persona, sino que depender de uno mismo, de uno mismo, si hay personas que te manipulan, imagínate, cabal, y te ponen, no, es que yo me siento triste, y que mira, que bono, aquella sonrita está ahí en Chivas, mire, 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 si nos pasamos para ellos, o sea, yo salía, oye, que ponemos ahí una escuela, escuela de recuperación amorosa, ajá, a mí no quiero darse recuperación, de las cosas que nos pasan, aquí por qué le recuperé, escuelas de restauración, por ejemplo, yo tuve una, bueno, en nuestra familia, hubo una persona que era casada, ajá, y como eso existe, ajá, no, es que existe, entonces, este, hubo una mujer que se metió en la relación, y todo, de ellos dos, ajá, y ya después, como la, la muchacha se dio cuenta, ya después vamos a, al psicólogo, y, porque te dejan tan, tan mal, pues, porque, mi mamá, mi mamá prácticamente así fue, con lo, lo de ella, de que, mi papá, no, hombre, con qué mujer le ponía el cuerno, y mi mamá, como tanto nos amaba a nosotros, y, y, y lo quería también a él, él le aguantaba, e incluso hasta las mujeres le pegaban a ella, y, pero como ella, cegada por amor, pues, seguía ahí, ajá, también por los hijos, yo busqué a mi papá, va, a mí excalentado, pero imagínate, porque dijo a mi mamá por una de esta mujer, история, la amiga de la esloga, y, la vecina es del frente, y viene mi mamá y todavía le decía, que, por qué, porque no buscaba otro, ajá, de enfrente, va, eso, por eso, bueno, la serie aquí erreola con la vecina también, ajá, es cierto, cuando? ajá, ¡Ajá! ¡Ay, Daisy, vecinita! En una persona que pensás que nunca, pensás que nunca te va a fallar en la vida, cuando... Ajá, cuando son los primeros en fallar. Y te contás por las cosas que... Y le dice a la misma amiga, ¡dejalo, déjalo! Esto no te confiere. Y después la otra, la corte por el trato. Porque cuando veas, pues, con otro, te sentías que... Y al verla con una amiga amiga. Ya ven, esto va a ser así como la decidiste, va. Que digamos que la amiga le haya dicho, ¡dejalo, déjalo! Por eso es con otro. Y lo quieres para ella. O sea, lo mismo le va a hacer. Ajá, que... Es cierto. Es cierto. Pero qué feo que una mejor amiga. No, no, ni echándole ni ruda, ni agua, nada. Hombre tiene que ser. Sí. Ay, no. No, es que... Fájame. Imagínate, te busca a vos... Digamos, tiene su pareja y te busca a vos ahorita. Después le vas a aburrir y vas a buscar a otra. A otra. Y así va a ir. Prácticamente va a ir jugando con las mujeres. Y una, y una, y una, y una, y una. Una de las cosas que sí sentí bastante cuando estaba algo bien enamorado, ¿verdad? Tenía una novia en el gimnasio, ¿verdad? Yo creo que por eso fue que hiciste nada. Ah, por eso. No, yo en el gimnasio bien, salíamos y toda la cosa. Pero de la nada es como que ella, mira, yo quiero estar sola, o sea, sola. Ajá. Fuera. Diablo, ¿qué te hayas hecho? No, ahí estaba trabajando. Diablo. Pues sí, ahí estaba trabajando. Diablo, ¿qué te está pasando? Ah, ¿de qué por qué? Te veo bien distraído. Antes pues era, nomás encendíamos las cámaras, corrías para la cámara. Sí, es que prácticamente este... ¿Qué te está pasando? Estaba callado porque se me está, mira, donde no hay algo así, y es como un ganchito que tengo así, y yo iba a ir en la tarde, ¿verdad? Ajá. Pero no pude ir. Y te quitaste los alambres. ¿Ah? Los alambres te quitaste. Sí, sí, lo tiene. Entonces, este, yo estoy... Va a quedar ayer en el carro. Ajá. Yo le dije por si iba para la calor. Pero no quiso ir. Bueno, pero ¿por qué? Ni ni había comido ni nada de eso. ¿Y por qué? ¿Qué te está pasando? Porque es que es un ganchito así del bracket, entonces se queda trabado así en la... como así, en un huellito. Ah. Y cuando hablo así, se me queda trabado y así tengo que hacer los trabajos. O esta gente... Me pasa la misma camina. Ajá. Cada vez que hablo como se mueve los labios. Y se mete como así. Ajá. Ay, qué feo. Y hacele bien, creo, eh. Ah. Esa blanquita también. No está como... Y eso ya lo hicieron por camina. No es eso, es como carne... Carne mala. Ajá. Y entonces como que, ajá. Y ahorita dije yo. Bueno, dije yo. Voy a ver qué tan, qué tan chambrana. Nosotros pensábamos que enamorado estaba ya, que por eso ya estaba bien perdido. Ajá. Ah, de esos amores. Ajá. No, pero yo, ¿para qué me enamores? Ay, sí. Ajá. No, porque la reímos. Ya estaba ya dado corte. Ajá. No, pero no. Nosotros pensábamos que ella estaba vinculada de la mona. Ajá. En Instagram. Varia gente nos ha matado mensajes. ¿Qué le pasa al diablico? Que había que... Ajá. Sí. Pues sí, a veces... Ajá. O a veces también hay imágenes que se te vienen recuerdos de ángeles. Ajá, es cierto. Sí. Es cierto. Porque, por ejemplo, a veces uno pone cualquier cosa triste. Porque fíjate que yo cuando así de verdad me enamoré, me enamoré, que estaba bien pequeña después de eso ya no. Este, yo solamente pasaba escuchando música de los Temerarios y toda la onda, pero hasta chillaba yo. Pero ahora ya no. Ahora pongo música de todo, de Temerarios y lo que sea mío. O sea, es como escuchar cualquier canción. No es como la primera vez que fuimos a Cancún. Yo siempre he tenido eso de que a mí me gusta mucho la música de Temerarios. Ajá, pero a veces no es porque uno esté enamorado, sino que a mí me gusta la letra. Ajá, la letra, la canción, o porque te gusta el ritmo. Dice que vos estás enculado, que vos estás enculado. Ajá, exacto. Y no siempre es así. Y yo enamoré. Y nosotros pensábamos que vos sí estabas bien enamorado porque hasta andabas con los audífonos. Es que mira. Ajá, nunca te habíamos visto así. Dije yo, va. Estos que son inalámbricos, dije yo, entonces voy a escuchar. ¡Cambre, chambre! ¡Cuente, cuente, cuente, chambroso! Yo tengo otro que dice que no se enamoran. Ya averiguamos que no era el desamor. Ya averiguamos que no era el desamor. Miren, ve. Llega Nano allá va. Y mete en el fuego. ¿Aquel va? ¿Aquel? Y le dice, mire Camarón, me cajale. Así metiendo usted. Digo. ¡Ah! ¡Nano! 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 Ahora explotas. Si explotas no pasa nada. Otro que dice que... Apagá ese y ya te metes ahí para cargar la piedra. ¡Cama! ¡Mirame! Al chilazo. Otro que según dice que no se enamora. Es que sí. ¡Aah! pero es que descubrimos que ahorita, ahorita no es amor de enamorarse te vas a hablar de la experiencia no le falta el respeto a la experiencia ay porque ya se ha enamorado no, la experiencia por que cama? cama por que? porque que? si y ahorita el cuando ya sabe las cosas mejor dice y siempre en las tres palabras esto lo dijo, venga cuando ve mirele los ojos y ve y dígame usted vaya vaya que más estoy dijo si si mira no, es que es cierto que pey le pregunta a los ojos y pey no miente si yo te voy a ver llorando dicho y hecho lo veo llorando mira ve y siempre pasó eso siempre y lo hizo no peyes bueno para ver si la persona enamora ya lo preguntaba yo de mi que no por más que lo negues ahorita estás enamorado lo dice si o no la virtud te voy a decir algo aquel viejo sabe aquel viejo sabe que está enamorado si yo te voy a decir una cosa el enamorarse no es ningún delito ni ningún pecado no es cambiar la actitud estar enamorado pero caliente el amor no es para estar triste porque si no no es amor el amor es para que lo digas y para que la persona te joda tu estado emocional el problema como dice la Nayeli el problema es que te molestes tu estado emocional si vos has sido una persona oye si estás enamorado vos sos otra persona